Continuamos con la rueda de prensa con Pedro Rivero, técnico del Sander Valencia Pedro, una valoración Bueno, yo creo que ha habido dos cuartos al principio en el que entre su nivel físico y la zona nos ha costado un poquito nos ha sorprendido, hemos hecho algún tiro de más y sobre todo hemos perdido seis balones en momentos en los que podíamos haber cinco o seis arriba, perdido de balón contraataque, perdido de balón y en el tercer cuarto es verdad que ajustando un poquito mejor y reconociendo tiradores, cosas que habíamos hablado antes estábamos cambiando, tiros de algunos jugadores pero en el tercer cuarto sí que es verdad que lo han reconocido bien y ha cambiado por completo, y la atmósfera ha cambiado y hemos podido correr y todo el mundo se ha divertido y en la última parte el equipo se entrega todos los días cambiando, reboteando no solo hacer menciones especiales, pero hoy el tema de la baja de Tanner bueno, tenía la gente un poco tristona y yo creo que Costa soy ahora un paso adelante junto con Canva jugando todo el rato al cuatro y bueno, agradecérselo el esfuerzo que han hecho los dos ya no lo destaco porque es lo de todos los días es lo de todos los días es lo de todos los días hablaba ahora con él y bueno, no es normal que un galero coja esa cantidad de ofensivos pero a nadie nos ha sorprendido porque lo hace todos los días y como lo hace todos los días pues hay días que aparece y acaba pasando yo me alegro porque los que han estado hoy con, por ejemplo, ha estado muy bien John pero no ha tenido ese premio de meter diez puntitos y ocho rebotes y no ha tenido ese premio pero sin embargo ha sido capaz de sacar de posición al Arsene de obligarlos a que los equipes fueran siempre punteados con lo cual me alegro porque a veces esos jugadores de esfuerzo no se ven tanto es algo del fue lo del hombro y lo otro ha sido circunstancial o sea que no tiene nada que ver con la lesión de algo circunstancial ya está no tiene mayor trascendencia hay posibilidades hay posibilidades porque cuando venimos a entrenar está y cuando nos vamos está entonces y con José y con Pablo hay posibilidades yo creo que sí otra cosa es que tenga ritmo y tal pero sería bonito que por lo menos entrenara con nosotros ya hace cincos por cero para volver a toda vez a coger sistemas y ahora queda un camino largo hasta que te pones a todo pero ojalá lo pudiéramos Unas noches en el tercer cuarto la denuncia lo has hecho un parcial fantástico ¿ha podido ser el físico lo que ha permitido que los esfuerzos y que si se han vuelve que los bajas un poco? Bueno lo sé que físicamente nosotros somos un equipo de la parte alta de la tabla sobre todo por la capacidad que tienen nuestros exteriores de pasar bloqueos y eso dificulta mucho es verdad que luego la contundencia de John de Canva nos ayuda pero bueno ese apartado físico que lo trasladamos detrás a veces nos condiciona porque delante vamos con demasiada alegría a veces pero sí puede ser más hasta la próxima que lo trasladamos que lo trasladamos a veces nos condicionamos Gracias.